o si que vamos a jugar unos juegos punto exe a ver explícame más o menos qué es esto o a lo mejor yo nunca lo he jugado pero son modificaciones del juego para que te dé miedo que sea un juego de terror creo aunque nunca he jugado nada más hasta ahorita jamás he jugado un juego así a ver este juego tiene volumen fuertísimo así que lo tuvimos que bajar bastantito para revisar los niveles de audio no lo vies vamos a ver hay que darle hasta ahorita está medio encajoso todo lo que se está escuchando que hay que hacer pues dice data select pues que le piqué pero no me deja para ellos estamos atrapados verdad estamos atrapadas perdiste su que pedo ok está fuertísimo esta madre es que no es que esté fuerte sino que los sonidos son muy agudos muy muy estresantes son muy agudos y aquí cuál es el miedo vaya no sé todavía no va a salir me preocupa que este tipo de juegos de en un virus pero lo bajamos de una página muy confiable sí confiable hola sonic malo ya valió madres se está subiendo un chingo se está subiendo un chingo way a la hora es fina para el crimen a la boca me asustas burra hola estamos empezando el juego muy fuerte y voy a sentir screamer hay en sí que busques no estamos en el inframundo las escondidas muy fuerte como la creepypasta de este personaje si porque estamos jugando eso para los estados que no sé la verdad y mínimo dejen su like por lo que no no ¡No mames! ¡Ya te va a coger! ¡Me culio! ¡Estás embarazada, güey! ¡Estás embarazada, güey! ¡Ya estás embarazada, güey! ¡Ya estás embarazada, güey! ¡Ya estás embarazada, güey! ¡Billy Jean! ¡Ah! ¡Hala, Lizón! ¡Miradoso! Oye, pero hizo la pose del... ¡Hii! ¿Cuál es el efecto de sanidad? Sí ¿Estás demasiado bajo? ¿Una prueba de nuevo? Sí ¿Quieres probar de nuevo? Una voz, se me gusta. Muy estilo Mortal Kombat ¡Ah! ¡Se murió, güey! ¡Se murió, güey! ¡No mames! Ahora vamos con el Knuckles Y luego con el... No, quiero que vuelva a pasar eso de que se puso la pantalla... Oye, ¿a poco es cierto que este personaje del Knuckles La especie en la que se basaron tiene dos... Ah, sí, los equidnas ¿Tiene varios, de hecho? ¿Tiene varios? ¿Las serpientes también tienen dos? Más de un aparato reproductor ¿Qué? Miren cuando salto Ah, no, no es automático ¿Sangre? ¿Sangre, güey? Por todos lados Ok ¡Ay, no seas mamón, güey! ¡Ganes culión! ¡No se vayas! Ya, güey, o sea... Te encontré... ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No puedo! ¡Córrele! ¡No, no, no! ¡No puedo, no puedo, mira! ¡No, no mames! ¡Tengo que atraparlo yo a él! ¿Sí, lo tienes que atrapar? ¡Ay, no! Es de esos juegos en que no vas a ganar nunca, güey Pues déjame y te diga una cosa, o si... ¡Ah! Te vas a morir ¿Pero por qué se volvió malo? No sé, güey A lo mejor lo terminaron, o no sé Dice... So many... Muchas almas para jugar Muy poco tiempo ¿Estás de acuerdo? Sí, no, o sea... O sí, te lo juro, estoy muy preocupado Nada más nos queda uno Nos queda el Edman Estoy muy preocupado, sí Que esta madre vaya a dejar un virus o algo en mi computadora Sí, ¿verdad? Porque hasta ahorita no te ha ofrecido... Vamos con la Rita La subí un poquito más Sí, hasta ahorita no te ha ofrecido nada más con virus en tu computadora Oh, Eggman Te voy a platicar por qué Eggman ¿Por qué? Si te acuerdas que se supone que Sonic es el ser más rápido de la Tierra Ajá Pero Eggman siempre se le escapa corriendo No manches, ¿en serio? Sí, Eggman siempre se le escapa corriendo Vaya dato perturbador Fíjate que si algo tengo que darle a este título Ajá Es que está jodidamente bien programado, eh Sí La verdad Quien lo hizo sabía cómo funcionaba Sonic Me marea ahorita, me está mareando Creo que de eso se trata, güey De confundirte, de molestar Pero bueno, ahí va, corriendo echa la chingada Ah, ya no te puedo regresar Soy yo, el ver... A la verga Me asustó esa risa Está muy alto, güey Está muy alto No hay pedo, no hay pedo De eso se trata, sí De eso se trata, güey ¿Qué? Es un virus, güey Ah, espérate, ahorita va a pasar algo Es que con él se está tardando más porque tiene más carne... Ay, cabrón No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ay, ay, cabrón Me lo bajo tantito, güey No hay pedo Oye, ese... O sea, no alcanzas a ver... Decía soy Dios No alcanzas a ver siluetas ahí Decía soy Dios Sí Segundo para... Ese es mi usuario de... ¿Dónde? Ese es mi usuario de... No mames Censúralo Está bien Game over Fuego creado por Miss Crimson Ya fue todo, güey Pero te pide que juegues un segundo round ¿Será que hay algo más? ¿Por qué? A ver, dale A ver, algo japonés ¿Qué pedo? ¿Tú? ¿Alguien quiere hablar de Takataka ahí en el...? No, no, yo no No, en los comentarios Ah, pues sí que nos digan ahí A ver, ese niño otaku Sale con su librito de... Ah, pues yo... Güey, me preocupa una cosa, güey ¿Qué? Que el juego ya accedió... A tu... A mi carpeta de Windows No, ya, vale A ver... Chingo de información que te estás robando Siempre pensé que esta madre era una carita Sí, parece una carita, ¿verdad? Pues eso es todo lo que nos tiene que hacer este juego Pues en nada, güey Sinceramente no... No leí el sazón, ¿no? Mira, de un... De un... De un 1 a un 10 Este, 10 siendo lo máximo Y uno siendo lo... Lo... Lo peor ¿Qué calificación le das? Un 2 Un 2, eh... Yo ni el 1 Es que... No sé No, es que nada más te paseas por todo el juego Ya, o sea... ¿Qué pi... ¿Qué se tiene eso? Lo que sí me incomodó es el audio cuando... El audio, sí Creo que eso es lo único en lo que te está... Está muy fuerte el audio ¿Te parece si íbamos al siguiente juego? Tenemos otro juego de terror que no sé qué va a pasar Bueno, dale Este fue de sonic.exe Lo habían pedido y aquí está bien Qué feo Ok, estamos en este juego que se llama Dead Forest Y le dejamos con razón Por la de esta imagen que aparece Está muy fea Está feita, o sea... La ponemos ahorita en edición Sí, está fea Ponla por ahí Y se supone que se trata... Tú no sé si sepas algo respecto al bosque de los suicidios en Japón Ah, tiene relación con eso Por eso es el bosque de la muerte No, hombre, está bien... O sea, para los que no sepan hay un bosque en Japón donde la gente se va a suicidar ahí Sí, nada más para eso sirven Ajá Hasta para suicidarse los japoneses son... Son muy ordenados Ordenados Sacan boleto No, vamos a darle Dale Dale Ah, este tipo de Lenderman Ah, la verga, me asusté No pasó ni un minuto, güey O sea, mames, espérate Esto es una moto Esto es una moto, hijo Pero, dale Poderosa La poderosa Dicen, no tiene suficiente aceite, no hay gasolina Búscala por todo el de este, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué pedo! A la bestia, güey No, eso es incómodo, güey Y se hace más grande si te vas para atrás, güey No, se está acercando A la verga No mames Dale, dale, dale Es que... Dale, 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 dale Va a haber skimmer feo, sí Sí, sí, de seguro va a haber skimmer feo No, yo no, yo ya vale madre O sea, no puedes correr ¿Qué juego no puedes correr? Prepárate para... Uy, se está escuchando algo feo, güey Hay una cosa No mames ¿La agarraste así? No sé, es que no quiero voltear, güey Dale, dale, dale No puedo, güey Es que esa cosa viene atrás, viene a poco Sí me incomoda, güey Sí, sí me está incomodando Pero es que ahí están las cosas, pero no sé cómo tomarlas Pues date el tiempo para agarrarlas y no se vayan O si tengo que voltear o así ¡Ah! ¡Ah! ¡Me espanto! ¡Me espanto de la verga! ¡Primero pendejo! Y nada, sí, tengo una propuesta Te tengo una propuesta Te tengo una propuesta Hay que comernos el screamer para ya sacarlo del sistema Está bien ¿Por qué? Te lo voy a decir en serio, güey Sí me espanto, güey Sí te cagaste Sí me cagó, güey Sí me cagó, güey No debería me espanto, ya te cerraste, ya Ya vale madre Ya vale madre Ya vale madre No mames, casi me cago del susto No tiene gritos, no tiene nada No, pero es que no mames, te estás siguiendo y no hace nada, güey O sea, te estás esperando el screamer y no hace el screamer, güey Bueno, pero vamos a tratar de conseguirla No mames, o sí Te cagaste, ¿verdad? Sí, la primera sí, güey A la verga Como que empieza a leer feo, ¿no? Te cagaste en tu pantalón Oye, ¿sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Es el juego más estúpido de todos Está bien pendejo, o sea, pero... ¿Por qué te dio miedo? ¿Por qué me dio miedo a mí? Ya se ganó el 10, güey, para mí No mames, sí que te dio miedo a esa cosa Sí, me siento estúpido, pero bueno Es que sí da cosa, güey, güey Es que es el hecho de que te estás siguiendo y lo tienes atrás prácticamente Joder, no quiero volver ¡Ay, ya! Llegó por... Sí, ya, ya, perdí A ver, vamos a recibirlo de frente, ¿a qué te parece? Sí, a ver, dale Fíjate ese cartel significará algo No sé Vamos a esperarlo de frente y vamos a ver Mira, necesitas ahí, son las cosas que necesitas Aquí ya las había visto, mira, aquí hay una bujía Hay una bujía O lo tratamos de ganar Tratemos de ganarlo Una bujía Tiene... Tiene... Vamos, nada más chingamos el screamer de frente a la raza A ver, ya A ver, ya A ver, ya A ver, ya A ver, ya, ya Defenso Es correcto Dale Ya le pusiste eso, ¿no? La verga Mira, ahí arriba hay algo Mira, está ahí Ahí, por las escaleras a un lado, date la vuelta Ah, ya, ya Pero, ¿cómo le vas así por arriba y hay otra cosa? A lo mejor para evadir ahorita vas a... No, mames Diré, es un laberinto Pues está científicamente comprobado que los fantasmas no suben escaleras, eso sí ¿Y qué es el que...? Oilo No, sí, no suben escaleras Te lo juro Oilo A ver, aquí hay un puente ¿Ya agarraste las chingaderas? No, no las vi Estaban... No me quería quedar ahí ¡Tumbo el puente, wey! Los fantasmas vuelan, ¿o sí? Ah, sí, cierto A la verga, ni de pedo me meto ahí Ya lo escuché Ya, ahí viene, ahí viene Que solo es una cabeza ¡A la verga! Ya no se puede avanzar más para allá, o sea Oilo, oilo Ya nos escucharon, sí Te agarró, te agarró Bueno, un poco pedorro, ¿no? Fuego pedorro, pero... No sé, con buen susto, ve Te sacó un pastel, ¿no? Es que fue un efecto dominado Porque te asustaste Y luego nos asustamos los dos Fue... Fue la... La psicosis, este... ¿Cómo te diré? Mira, aquí hay algo que dice especial A ver, dale Oh, qué pedo No me jodas Hay más monstruos Hay más monstruos No manches Está raro Bueno, este fue de The Dead Forest Pues estuvo... Ah, sí, me espantó, güey La verdad sí Me espantó Es que no sé, güey Yo... El problema fue que yo me dejé llevar por tu susto Y te convirtió en un susto mucho, güey Porque cuando te volteé a ver... Estabas a... Es que... Mira... Yo me espanté porque tú ibas a gritar No es cierto Pero tú gritaste primero Yo grité primero Porque tú ibas a gritar O sea que te me adelantaste Sí, me adelanté Si hay que gritar aquí soy yo A ver, no sé Que nos comenten si quieren seguir viendo estos tipos de juegos random Creo que... Estuvo chido Estuvo chido Estuvo divertido El de Sonic... Estuvo tan estúpido Que estuvo muy bueno Estuvo bueno, sí Así que... Bueno, hasta aquí les vamos a dejar el video Y sin nada más que decirles Hasta la próxima ¿Viste? Estaba viendo para la pantalla, güey Sí... Adiós